En medio de la crisis que se está viviendo en el mundo por la pandemia del coronavirus, Disney Cruise Lines ha decidido cancelar sus viajes agendados hasta el 28 de abril de 2020. A través de una actualización emitida en su blog oficial, la empresa dijo que extenderá sus cancelaciones de cruceros dos semanas más a la fecha prevista del 12 de abril. Solo en el continente americano, ya que Europa continúa las mismas modificaciones de itinerarios. También canceló las navegaciones con más de 500 pasajeros que hayan estado agendadas para partir o arribar al puerto de Vancouver, Colombia Británica, hasta la fecha tentativa del 1 de julio de 2020, debido a las restricciones de viaje anunciadas por el gobierno canadiense. En el comunicado, Disney ofreció reembolsos por las cancelaciones a personas que se han visto afectadas por las restricciones de viaje, o bien créditos para futuros viajes. A los huéspedes que actualmente reservan las salidas afectadas, se les ofrecerá la opción de un crédito de crucero, que se utilizará para una navegación futura, dentro de los 15 meses de su fecha de salida original, o un reembolso completo. Los huéspedes y agentes de viajes recibirán un correo electrónico de nuestra parte, con los detalles y próximos pasos. Estos son los itinerarios afectados. Del 4 de abril al 2 de mayo. Siguiendo las mismas pautas de seguridad, otras empresas de turismo marítimo también aplazaron sus cancelaciones. Carnival Cruise Line anunció en redes sociales que suspenderá sus salidas por Norteamérica hasta el 11 de mayo de 2020. Además, dijo que hará reembolsos a los viajeros afectados, o les dará beneficios en sus próximas vacaciones. Royal Caribbean actualizó la mayoría de sus itinerarios para el 11 de mayo, mientras que sus viajes por Alaska, Canadá y Nueva Inglaterra, podrían realizarse hasta el 1 de julio. Del mismo modo, y bajo las recomendaciones gubernamentales y de autoridades sanitarias, MSC Cruises USA extenderá un mes más la suspensión de operaciones hasta el 29 de mayo. Para más información sobre las suspensiones y restricciones por el coronavirus, síguenos en videusa.mx. Gracias. 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 Gracias.